¿Qué tal��들이itas? Ya está, ¿no? Ahí espera, sólo pourrait va ¿Ya está? Ya está, de dónde? Aire chiquiriquitín, chiquiriquitín Se han nacido, entrepasas Aire chiquiriquitín, chiquiriquitín ¡Qué de a mí! ¡Qué de un hito! ¡ Behavior! Entre un huey y una mula Dios ha nacido, en el mar el reterre le han recogido Ay de chiquirri, chiquirri, se ha nacido en su espada Ay de chiquirri, chiquirri, queridito del alma Ay de chiquirri, chiquirri, se ha nacido en su espada Ay de chiquirri, chiquirri, queridito del alma